Hola SpeakCuber, bienvenidos a este vídeo, en esta oportunidad voy a realizar esta comparación entre el Dian Tenjun version 1 de 2020 y el WRM 2020 de Moyu, así que estén atentos. Ok SpeakCuber, acá tenemos uno de los dos mejores juegos que han salido desde 2020, el Dian Tenjun versión 2 y el Wei Long WRM 2020. Ambos van a escribirles y vamos a hacer una comparación para ver qué cubo de ellos es mejor a mi parecer. Ojo que esto es subjetivo, definitivamente hay algunas personas que pueden gustarle más este que este y este más que este. Pero bueno, voy a dar mi punto de vista. Vamos a ver primero las cajas, ok. Las cajas a simple vista vienen a más parecidas. Yo voy a abrir este de acá porque este simplemente se hace así y ya está. Stickerless, vamos a ver con qué se usan bien y todo eso. El manual, manualcito. Este está en inglés, el manual está en inglés y al reverso también está en chino. Así que patinan para seguir las instrucciones. Más que todo también es para la fuerza de imanes, cambiar imanes, esas cositas. Ahora tengo un sacerdotipo, no lo voy a abrir todavía. Voy a ver lo que sale con lo que viene, a ver si es que puede ser la competencia a algún UWF. Bien, viene con su núcleo, un core. Un desatornillador aquí. Desatornillador y me parece que este es para poder ajustar los imanes, la fuerza de los imanes. Ya abajo, no sé si ustedes llegan a ver, pero hay resortes y otro desatornillador. Este es uno plano. Uno plano y una estrella. Ok, vamos entonces ahora a ver los accesorios con los que viene el UWRM 2020. Primero que nada, este se viene sellado totalmente. Así que voy a abrir un cubo. También en stickers de igual manera. El cubo viene bien protegido, con su bolsa dentro y todo. Los accesorios. Bueno, viene con un desatornillador del Moyu. El ajuste dual, los para intercambiar y los imanes. El núcleo también. Me parece que vienen cosas parecidas, una con otra. En este no viene la herramienta o no se pueden cambiar la fuerza de imanes. Pero en el Dian sí. Y acá viene el resorte para intercambiar. Mientras que el otro, el ajuste dual, no viene en el otro. Bueno, porque no tiene ese sistema. Igualmente el Moyu no tiene el sistema de cambio de imanes ni de fuerza de imanes. Así que es una con otra. Así que lo bueno es que acá vienen imanes para intercambiar. En caso de que se te salga o algo así. Sí, me parece que es más ordenado y más completo aquí. El Moyu WRM 2020. Y aparte que viene con tu cajita para poder llevarlo a cualquier lado sin tener que llevar esta cajaza. Entonces, aparte que puede tener un posacudo acá incluso. Porque esto de acá se saca como si fuese un posacubo. Se arma como si fuese un posacubo al final. Ok. Así que punto para el WRM 2020. A mi parecer ha ganado en ese sentido. Ahora vamos a centrarnos en el giro. Ok. Vamos a hacer un poco más rigurosos en el giro. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a aplicar uno de estos. Primero que nada vamos a fijarnos en el tamaño. El tamaño me parece que es... El de acá es un poco más pequeño. El WRM 2020. Y eso que el Tenju también es un poco pequeño. Yo la verdad no estoy seguro de cuánto mide cada uno. Pero creo que el Tenju mide 55 milímetros. Sí, me parece que mide 55 milímetros. Y el de acá mide un poquito menos. Mide milímetro menos debe medir. O este 56 y este 55. Bien. Vamos a abrirlo. Eso no afecta en el rendimiento del cubo definitivamente. Depende de cada persona y el tamaño del cubo. Voy a abrir primero el Legend of Inju. Ojo que Dany es una marca antigua. Y con ese cubo se ha reinventado totalmente. Ese estaba reinventando definitivamente con el Tenju la primera versión. Pero con ese ha mejorado su cubo. Sí, el cubo queda demasiado estable. Es muy estable. Muy bien. Sí, los humanos son fuertes al parecer. El cubo pesa regular. Pesa regular. Así que ahorita solamente estoy viendo el giro. No tengo problemas con el giro aún aquí. Así que es estable y todo eso. Así que vamos a abrirlo acá. El WR 2020. El tiro de acá es un poco más. Normalmente no son tan fuertes. Eso quiere decir que es más ligero. Ahora vamos a ver el de acá. El WRM. El de acá tiene una textura mate. Y el de acá es un poco más liso. Y el de acá es más que fondo. Como los cubos gano. Sí, muy parecida en realidad la textura. Por otro lado. El giro de aquí. Vamos a ver qué tal es. Sí, es muy rápido de hecho. Pero... Sí, yo creo que es demasiado rápido me parece. Este es más estable. A mí los cubos estables son los que me gustan. Un poco más, ¿no? De acuerdo al giro me parece que yo le voy a dar a este de acá. Estoy viendo los cubos de fábrica, ¿ok? Yo no he modificado ninguno de estos. Obviamente vienen nuevos los dos. Y este... Si ustedes modifican los cubos. A su parecer. Le cambian los imanes. Este... La fuerza de imanes. Le cambian los resorte. Algo así. Cosas así. Y lo dejan un poco más estable el de acá, por ejemplo. Puede mejorarlo, ¿no? Y entonces este puede llegar a ser mejor en giro que este. Pero bueno, también depende de la persona. Si hay personas que les gusta que el cubo sea rápido. Y otras que les gusta que el cubo sea lento. Entonces depende del usuario. Pero a mi parecer. Este acá le gana en estabilidad. O sea que va uno a uno. Este gana en caja. Este gana en la estabilidad. Así que vamos ahora a ver el corte de esquinas. Que también es importantísimo. El corte de esquinas y el corte inverso. Vamos a ver primero el RRM. Vamos a ponerlo línea con línea. Y definitivamente yo creo que va a cortar. Sin problemas. Siempre le tenía fe. Y el inverso. A ver, vamos a poner línea con línea. Inverso. Gan si corta inverso. En línea con línea. Así que es impresionante. Vamos a poner un poquito más acá. Si corta un poquito menos. Si corta. Así que es muy buena el RRM. Ahora este de acá. En línea con línea. También corta sin problema alguno. Ahora aquí. Viene con línea. Y ya como que sufre un poquito. No, no, no. Ahí un poquito menos. Y así corta. Ambos tienen la misma corte de esquinas. Curioso, curioso. Ok. Hay que tener en cuenta. Que este de acá tiene imanes. Para cambiar la fuerza de los imanes. Se cambian ojos. No se cambian los imanes. Sino la fuerza. No se si llegan a ver ahí. Pero son tres imancitos. Y con una herramienta. Se cambia solamente. Que viene ya con el Dying. Por otro lado. El de aquí. Los imanes no se pueden cambiar. La fuerza de imanes no se pueden cambiar. Vienen en los accesorios unos imanes. Para poder. Reemplazarlos. En caso que. Se dañe. Al parecer. O se pierda. O son de cambio. No estoy seguro la verdad. Pero de todas maneras. Se que. Va a ser mucho más trabajoso. No. Cambiarle. Los imanes. Volver a pegarlos. Y todo eso. En fin. Eso también. Es. Una ventaja para este. Porque. Puedes. Probar distintas sensaciones. Con. Un solo cubo. Distintas fuerzas de imanes. No estamos hablando. Ojo. De cambiar resortes. Porque los dos tienen eso. Acá también tiene. Resorces para cambiar. Y acá también. Pero en este gana. Porque tiene imanes. Para poder. Cambiar. Como les dije. La fuerza del imán. Se puede cambiar. Bueno. Dos uno. Sería. Este. Iban uno a uno. Este por la caja. Y este por el giro. Que tenía. Ambos. El corte de esquina. Ser el mismo. Así que no se le dio punto a ninguno. Y este va ganando. Ya que los imanes. Se pueden cambiar. Lo por aquí. Ok. Ahora vamos a ver. Los colores. Estos colores. Son muy parecidos. De hecho. Si lo vemos aquí. Este más claro que este. Este de acá. Si. Definitivamente. Los colores. Son más claros aquí. Que aquí. Eso. No da ninguna ventaja. Por ninguno. No está. Uno encima del otro. Solo el color. Pero. Obviamente. No le voy a dar ningún punto. A cada una de ellas. Por el color solamente. Pero solamente. Es algo de destacar. Nada más. De acuerdo. Al usuario. Si te gustan los colores. Así. Fulbright. Puedes escoger este. Pero este no es. Fulbright. Fulbright. Porque el Fulbright. Es celeste. En sí. Este es algo. Como acá azul. Este igual es azul. Entonces. Eh. Depende de los gustos. El punto decisivo. Lo vamos a dar. Para. Eh. El que gane. O con el que yo haga. Una mejor. Armada. Ok. Vamos. 2-1. Así que. El. Moju WLR 2020. Todavía. Puede empatar. Todavía. Y si no. Ya. El Tengdium ganaría. Esto no es favoritismo. No es que me guste uno más. Sobre el otro. La verdad. Este. Ah. Otra cosa. Que me olvidé de decirles. Era que. Este suena. Mucho menos. Ok. El más. Eh. Ruidoso. Es el. WR 2020. El Tengdium no tanto. Así que. Es algo. Eh. No es una ventaja. Tampoco. Pero. Hay algunas personas. Que le gusta. Menos ruidoso. Más ruidoso. En fin. Voy a comenzar. El primer. Por el WR 2020. 8.69. Con el WR 2020. Muy bueno. Muy bueno. Ahora comenzamos con. Ahora comenzamos con. 9.61. El Tengdium no. La comparación. Entre estos dos de ellos. Cubos. Y si te ha gustado el video. Dale like. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!